Música Él disfruta del escenario, él es único, no hay otro como él. Música 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 cansado porque en el escenario, haz de cuenta que era un cuadro y en cada esquina él tenía una silla en donde descansaba periódicamente. Pues si llego a saber y llego a ser alguien muy importante, no me moriré jamás. Gracias por ver el video.